Creo en mis sueños, hoy latido de mi corazón Es toda una locura, pero me tinkas y te tinkas la canción Yo quiero ser más, tu corazón conquistar Yo quiero ser libre, poder despegar Yo quiero ser más, yo quiero ser más Yo quiero ser libre, que una estrella alcanzar Zumba Y dale, dale, siente el ritmo, yo te quiero ver bailar Y con las manos bien arriba Y no pares de brincar Y dale, dale, siente el ritmo, yo te quiero ver bailar Y con las manos bien arriba Y no pares de brincar Y dale, dale, las manos hasta el cielo Si, si lo sé, si tengo todos los círculos cuidados posibles Tengo que anotar la dirección Tengo que anotar el teléfono del productor Si, mamita, no se preocupe, si voy a terminar Bien Ya Entonces ahora, ¿qué hacemos, Miquil? ¿Qué hacemos, qué hacemos? Vamos a llamar primero que todo Al productor para saber dónde queda la cosa Product Pero, ¿cómo? Sí No, 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 no ¿Rodrigo? Rodrigo ¿Dónde está? RD3 Pero, ¿cómo? No tengo ningún número, no guardé nada Que soy pago A ver Pero ¿No me toma ninguna red social? ¿Qué voy a hacer ahora? Chuta, hola, ¿qué voy a hacer? Más encima ando sin lucas No conozco a nadie No tengo el teléfono El Raúl de vera que quedó en el programa Pero, ¿qué voy a hacer ahora, vos? Estoy solo, estoy botado No conozco a nadie, aquí han sateado Más encima un mobico Pero ahí nomás No sé bien Voy con resistir nomás al Raúl Raúl es la solución Raúlito, por favor Por favor, vamos Besito, ayúdame Ayúdame, ayúdame Sí, mi amor Sí, el fin de semana El sábado hacemos una comida Un asado en la casa, ¿ya? Y ahí celebramos el aniversario Ya, ok Un beso Cita a los productores, ¿ah? Dilo a los chiquillos que vayan Ya, mi amor Vale, chao, chao El fin de semana tengo el aniversario Estoy invitation Eh, bueno, ya Vamos a hacer una cosita ahí En la casa con Mirka Vamos a celebrar A ver, cuéntame, cuéntame Me tenís metido, ¿qué pasa? No, pero yo tengo algo importante Por eso te cité hoy día expresamente Aquí en nuestro cafecito de siempre Por eso, don Hernán Aradina Fuentes Dígame, don Miguel Ángel Navarrete Mira, lo que pasa es que tú sabes Que estamos con el tema del programa de talentos Programa de búsqueda de talentos Cantantes, bailarines Es una cosa entretenida que estamos haciendo Ya estamos en la etapa de casting Ya está bien avanzado Pero me falta una persona Eh, que sea el director artístico ¿Y quién más que tú? ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú? Tú eres el hombre ¿Cree usted? ¿Cree usted, señor? Sí, señor Con toda la experiencia de la Che Tú trajiste la Che a Chile Los guachiturros Cuántas cosas hechas Vuelve los guachiturros ¡Vuelve los guachiturros! Oye, sí, pues me parece Me parece que tú seas el hombre Que pueda guiar a los muchachos Que le demos una línea artística Tanto a los cantantes Como a los bailarines Eh, que trabajemos fuerte Ya, pues ¿De finca, no? Sí, así, de una Ni la pensé No, está bien De plata hablamos después Oye, pero Lo importante es que empecemos Hoy día mismo Que echen una miradita Porque los chicos Hoy van a estar ensayando Estamos separando por grupo ¿Ya? Aquí la competencia va a ser Por grupo Grupo uno Los mejorcitos Los más malitos ¿Qué sé yo? Pero los de abajo Poder ir subiendo Como los de arriba Van bajando Por los temas De actitud televisiva De trabajo De empeño Qué sé yo Perfecto Tú sabes manejar Esa cosa El único tema Es que El cargo Hernán Tiene ese nombre Que Rígido Duro Bueno, tú sabes Como me dice la mía ¿Cómo era? Pitufo Gruñón Pitufo Gruñón Ahora, yo sé que hay Algunos chicos Que fueron vistos Por una cuestión televisiva Que a lo mejor El talento anda por ahí Pero tenemos Un buen profesor De baile Tenemos un buen Profesor de canto Entonces habría que Trabajar fuerte con ellos Para mejorarlo Y que además En pantalla Se vea el crecimiento De ellos Bueno, perfecto Encantado Hoy día mismo Hoy día partimos Partimos al tiro De una Ya con paga Ya Doy media azúcar Como siempre ¿Sí? Igual que siempre Igual que siempre Me parece Salud Miren chicos Llegó otro bailarín Un poquito pasado Hola chicos ¿Cómo están? Hola Mi nombre es Rodrigo Valdés No soy bailarín Soy el productor De este programa ¿Quiénes son cantantes? Aquí Allá ¿Bailarines? Aquí ¿Tu nombre? Valeria Guzmán Valeria Guzmán Y Tabata Zúñiga Tabata Zúñiga Necesito que ustedes dos Vayan al segundo piso Que se dirijan A la sala de ensayo Porque vamos a realizar El casting ahora ¿Ok? Así que rapidito Ya ¿Vamos? Gracias Acomodémonos un poquito más Para estar más juntitos Ya Ya ¿Tu nombre? Juan Pablo Novoa Juan Pablo Novoa ¿JP? Sí Sí, bien ¿Tú me mandaste videocasting? Sí ¿Sí? Ah ya Espérame ahí ¿Tu nombre? Tommy Tommy Y tú también me mandaste videocasting parece ¿Sí? Ya Ahí tranquilito ¿Su nombre? Maite Quiroga Maite Quiroga No tengo nada tuyo No me has mandado nada No, no le he mandado nada Ya ¿Tu nombre? Vanessa Plaza Vanessa Plaza Tú tampoco me has mandado nada No tengo nada tuyo aquí ¿Y? Francho Petri Tampoco Franchito Petri Me ha mandado nada Estaba en problema Porque no tengo nada De ustedes sobre Sobre quiénes son La ficha No hay nada Así que necesito que suban Y se comuniquen con la señora Mirka ¿Ya? Con ella llenen el La ficha y vemos Y el miércoles lo necesito ¿Ya? Porque vamos a realizar el casting ¿Ya? Pero igual me comunico con ustedes Porque tengo que viajar Fuera de Chile con el productor Así que ahí estamos comunicándonos ¿Ya? Ya Recuerden, sus teléfonos Ya, muchas gracias Rapidito ¿Ya? ¿Vale? Chao, que estén bien Tú me dijiste que era Juan Pablo Juan Pablo Tú me mandaste video, ¿cierto? Sí A ver, cuéntame Antes de ver todo Cuéntame un poquito más de ti ¿Tu edad? Tengo 15 años ¿Y estilo de música? Me gusta mucho el pop Y todo lo que es la música urbana Ah, bien Bien, todo definido No sé ¿Vives con tu papá? Sí, vivo con toda mi familia ¿Toda tu familia? ¿Estudias? Sí Voy al segundo medio Segundo medio ¿Y no tienes problemas Con compatibilizar esto? ¿Los permisos están todo ok? Todo bien ¿Y qué te motiva? Me motiva Que siempre Desde chico Me ha gustado la música Eh Tú me dijiste Que me habías mandado el video Aquí está, mira Déjame verlo Tiempo que perdí Las veces que regalé Fueron necesarios Para aprender Que cuando te encontraras Lo sabía tan solo Por mirarte Por primera vez Déjame que tengo la receta Para el resto de las cenas Que nos quedan juntos Déjame Las horas pasen Como minutos Entre ti y yo Bien Bien Me gustó mucho Te felicito Gracias ¿Y tú? Mi nombre es Tommy Boyce ¿Edad? Tengo 19 años Ya ¿Estilo? Mi estilo es Básicamente el pop R&B Y también todo lo que forma la música urbana Ah, bien Y tú también me mandaste tu video ¿Cierto? Sí, se lo mandé ahí Me lo mandaste Como Acá está Tommy Boyce Ya vale Déjame verlo Al conocerte Pude notar Que en tu mirada Había algo especial Ha pasado el tiempo Poniéndome a pensar Llegó el momento De hablar con la verdad ¿Cuándo estás? Juntito a mí Me haces volar Yeah, 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 yeah Dime si es verdad Lo que siento por mí Y demostraré Que este juego hace feliz Llegaré hasta el cielo Sin tener que subir Tengo un nuevo mundo Esperando por ti Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Puedo hacer algo físico Hacer algo emocional Y cada vez que veo tus ojos Te puedo asegurar Que estás guardando algo Y no logras disimularlo Sé que me quieres No lo puedes ocultar ¿Cuándo estás? Junto a mí me haces volar Dime si es verdad lo que sientes por mí Y te demostraré que te puedo hacer feliz Llegaré hasta el cielo sin tener que subir Tengo un nuevo mundo esperando por ti Porfa, porfa, Raulito, porfa, contesta, contesta, Raulito, Raulito, Diosito, por favor, ayúdame, yo estoy solo acá en Santeado Raul, ¿cómo estáis? Hola, Mickey Jr. ¿Estáis en el terminal? Te voy a buscar al tiro, al tiro ¿En serio me podías venir a buscar? Sí, pues ¿para qué están los amigos? Si yo cuando fui para tomar, me recibiste súper bien Así que me toca a mí Voy a estar en un minuto, no me preocupes Quédate ahí, Noah Me solucionaste un problema tremendo Estaba muy, muy asustado Ya, hermano, te espero, un abrazo, chau Uff, por fin, menos mal Perfecto, entonces estamos de acuerdo que vamos a mantener la sonrisa Y vamos también a mantener el movimiento Si alguien está estático, no le creo que va a estar luchando aquí por ser bailarín Tenemos un excelente profesor Los voy a dejar con él ahora para que él les enseñe, les muestre cómo es el baile Vamos a ocupar el staff permanente desde el programa en esta ocasión Y él les va a mostrar para que ustedes aprendan lo que vamos a hacer Esta es una primera experiencia Sonrían Mínimo, por favor Y los dejo entonces con el profesor permanente de baile Que es Zafari Por favor, Zafari Mínimo, por favor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo mucha ansia, nunca me he atrevido con ustedes, pero si voy con ustedes, me he esclado. Oye, pero tú tenías una guitarra, ¿cierto? Se la preste al Gabo. Ahí viene, Gabo, ven. ¿Cómo estáis? Bien. No, es de peinillo. Bien, aquí está la guitarra. Hola. Hola. Un gusto, Miki. Gabo. Ah, Miki. Eres Miki Jr. ¿Ensayamos tu coreografía el otro día? Sí, bueno, ¿cómo tú? Bien. ¿Te gustó mi tema? Dale, dale, dale. Oye, tú eres de lejos, ¿no? Soy de Tomé. De Tomé. De Tomé. De Tomé. ¿Y dónde queda Tomé? En el sur de Chile. Lejos, sí. Bonito. Bonito también. ¿Sí? Es una de las comunas más lindas del sector Chile. ¿Comunas? Sí, bueno. ¿Y cómo hiciste para venir? Como Venezuela. Bonito, el trópico, el caribe. Sí, es como Tomé. ¿Chama bonita, así? En el Tomé igual. Chama se realiza en las minas. Sí, chama minas, eso, sí. Bueno. Oye, ¿y cómo hiciste para venir? Ahí hay un recurso propio, yo trabajo por cumpleaños infantiles, pero igual me cuesta viajar porque es un poco lo que se hace y es medio caro. De hecho, Gabo, de hecho, el Mickey con esos problemas que tiene, nosotros nos vamos a ayudar cantando a las micros y justo trajiste la guitarra, así que estamos queriendo. O sea, quedó buenísimo. Después de esto, nos vamos a cantar a las micros. ¿Vai? Oye, pero para qué a las micros si acá mismo hay un metro, vamos al metro. El metro es más divertido. Sí, dale, es más gente. Vamos a hacer esa vaina. Pues vamos y vamos. Bueno chicos, José, Luana, Caro, creo que se dieron cuenta que ahora tenemos una nueva misión. Tenemos un grupo de jóvenes que tienen un no sé qué, un no sé cómo, tienen un ángel, tienen una carisma. Por algo, la producción los escogieron para estar dentro de este programa. Ahora, el trabajo de cada uno de nosotros va a ser súper importante. Hay que enseñarles, escucharles alguna duda que tengan y sobre todo estar ahí paso a paso dándole indicaciones para que ellos puedan perseverar y mejorar y sobre todo llegar a ser las estrellas que ellos quieren ser. Ahora, yo quiero saber de parte de cada uno de ustedes, ¿qué les parece esto? Yo creo que podríamos acercar más de los chicos, conocer mejor y ahí entonces podemos jodarnos bien. ¿Qué piensas? Claro. Yo creo que igual enseñarles nuestra actitud cuando hay que bailar con una actitud sonriente, estar más serio y entrar en confianza con ellos para que ellos también lo hagan con nosotros y guiarlos mejor. ¿Tú, José, qué opinas? Tú sabes que a veces los nervios, la tensión o la ansiedad fallan mucho y eso tenemos que cargarlo también porque viene el momento del baile. Bueno, ha pasado que yo he visto muchos niños que han quedado con la mente en blanco, o sea, han caído o le han fallado algo. Ahí tenemos que estar nosotros. Ahora vamos a pasar con el segundo grupo. Ellos no tienen ni idea, ni idea de lo que van a hacer. Así que vamos a trabajar fuerte, vamos a dejarlo todo y sobre todo a divertirnos. Recuerden que estamos aquí buscando estrellas. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola. Mi nombre es Carlos Bravo, pero todos en el mundo artístico me conocen como Safari. Tengo una trayectora de muchos años como curiora. He trabajado con muchos artistas a nivel nacional e internacional. Hace más de tres años aquí en Chile, llevando la marca Sandunga y trabajando para algunas productoras y productores de artistas de gran envergadura. Hoy van a hacer un ensayo de uno de los temas con el que vamos a estar trabajando durante la semana. Así que lo que más quiero de cada uno de ustedes es sonrisa, actitud, ganas y sobre todo que sean optimistas. Ese valor de querer salir adelante. Por ahora, son el grupo 2, pero tengan cuidado. Depende del desempeño de cada uno de ustedes. Pueden ser el 4, el 5, el 1, pero depende de la gana de cada uno de ustedes. Así que quiero que por ahora me muestren lo que tienen. Flexión. Vamos. Posición a chiquillos. ¡Vamos, más ganas, más ganas, más ganas! ¡Altitud! ¡Vale! 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 Yo me esperaba algo mucho mejor que esto Yo me esperaba muchas mejor ganas Me esperaba otra cosa ¿Saben que tengo un niño de dos años Y creo que mi hijo tiene mucha más actitud que ustedes? Esto es de ganas Si quieren ser estrella demuestrenlo Puedes hacer de cuenta que no vi nada Vuelvan a repetirlo todo ¿Qué te pasa? No quiero venir a huir de acá ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que el profesor es muy triste y si no me va mal en este caso No, no, es que no te puede No te preocupes No te preocupes Yo sé que soy buena a bailar No me gusta esto Pero obvio Es muy triste y qué va a hacer Pero obvio que esto es igual a bailar No te preocupes No te preocupes que llorar Tú dijiste que no va a pasar Tengo que estar tranquilo solamente ¿Y viste el ensayo, no? Sí, pero no me está gustando mucho la idea ¿Por qué? Porque hay unos que no están resultando Ah, pero si eso es sencillo Lo sacamos, ponemos otro y listo ¿Cuál es el problema? ¿Para qué nos hacemos atados? ¿Tú sabés como Miguel Ángel? Ah, sí Oye, pero dijo que tenemos que apurar, ¿no? Sí, no, sí De hecho yo ya estoy Pienso hablar con uno Porque no Definitivamente En todo caso Pero hay una montonera de gente ahí a puertas No sé qué no hay problema Sí, sí Mira, si igual ingresó un chico que ingresó así Me faltó uno, ingresó el otro y como que Ya, pero tú lo trajiste así como de buena nomás Y no pasó ni casting ni nada Que venís con cuestiones Porque en la lista no estaba Pero baila bien Pero no es cierto No es cierto No hay nada que decir Oye, pero pasando a otro tema Sabes que yo tengo algo que voy a conversar contigo ¿Qué? Nosotros llevamos trabajando como 12 años juntos O sea, ni siquiera vamos a decir cuántos años son Para que no saquemos la cuenta nomás Pero tú tenías algo Yo sé que hay algo ¿Sí? ¿Simpático? No, si no, venga ¿Para que me ingrumpís? No ¿Pero qué? ¿Qué pasa con este chiquillo que canta tan lindo? ¿Qué se llama? ¿Con el Gino? No, que el Gino Raúl de Jesús No pasa nada Dime la verdad No pasa nada Sí, sí pasa Sí, sí pasa ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos? Ya, cuéntame Cuéntame No Yo confío en mí Tú sabes que puedes confiar en mí o no? Ya, lo que pasa es lo siguiente ¿Me llego a última hora? No ¿Cómo me llego a última hora no le alcanzas a pasar? No, no, no Si me tienes que contar Qué? No, sí, en eso No, sí, en eso No, sí, en eso No, sí, en eso Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, bailar vencer tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ahí vencer tu boca. Easy Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vener siempre Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vener siempre ¡Mi amooooooor! Ese es el problema de trabajar con adolescentes, pues son tan inmaduros ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que acostumbrarnos ¡Nada más! Oye, y a propósito, ¿Rodrigo envió a unos chicos a que le vinieran a hacer las fichas? ¿Vinieron? Sí, vinieron varios, oye Y Rodrigo me mandó algunos, que es la Valeria, Tabata, Vanessa, Francho Ah, sí, Francho, el cantante Oye, ya todo esto te dejaron video, ¿no? El único que me entregó un video, este niño, espérame, se llama... Francho Francho, a ver, veamos cómo lo hace este chiquillo Apenas nos dimos, sé que nos sentimos brutal Que a mí me tiene mal Y tú sonreías Seguro sabías Lo que a los dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy Que a donde tú me digas hoy Hay un lugar, tan especial En donde yo contigo quisiera estar Ese lugar, tan especial Donde si quieres nos besamos Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Oh, no Oh, no Y yo no sé si el escote es tu espalda O si será lo corto tu espalda Esas curvas tienen un ju que a mí me atrapa Sobre tus alas yo despego mi vuelo Bailar contigo, vegaíto Yo quiero Tú me elevas en tus brazos hasta el cielo Ese lugar tan especial en donde yo contigo quisiera estar Y ese lugar tan especial donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando, me voy enamorando Me voy enamorando, me voy enamorando Me voy enamorando Brutal, brutal, tú me pareces brutal Tú tienes un movimiento demasiado de animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Eres una señorita original Brutal, justo por la galaxia me tiene volando Yo siento que la nuez estoy acariciando Ya que de ti me voy enamorando 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 Así que a mí me gustó, bastante bueno el chiquillo No, a mí también me gustó Pero vamos a ver qué piensa Miguel Ángel Porque anda estresadísimo con unos bailarines No, ha resultado muy bien Sí, la verdad es que a mí tampoco me tienen muy contenta He visto algunos ensayos y nos andan muy bien Y con esto de que le van a comprar la licencia en el extranjero Me imagino cómo debe andar Imagínate cómo está en la casa O sea, con un genio No, mal Y ahora preocupada porque como tiene que viajar al exterior Iba con Rodrigo Bueno, ¿y entonces qué va a pasar con la celebración del aniversario? No, pues si viajarían el miércoles Y volverían el sábado a la mañana Mmm, entonces vamos a alcanzar a hacer la celebración Pero vamos a tener que solucionar el problema del casting del miércoles Ay, algo se me ocurrirá Algo haremos, ¿cierto? Oye, y a todo esto, ¿dónde está Miguel Ángel? Está en el café, en la reunión con Rodrigo y Hernán Ah, oye Hay que trabajar tú, ¿estamos? Estamos Perfecto, está toda la herramienta, hay que hacerlo nomás ¿Hay algún chico que no les parezca? ¿Algo que tenemos que hacer? No sé Hay un chico ahí que lo veo medio complicado O sea, como ya en términos extremos, digamos Que es este chico venezolano Ese cabrón me había gustado y yo lo encontraba pasta para la televisión Yo lo encontraba pasta, de verdad Sí, pero no da ¿Por qué entro dentro? ¿Por el cantante? No, por el bailarín O sea, tiene menos ritmo que una gotera ¿Por qué? Sí, no ¿Y qué hacemos ahí? ¿Es así que no está en ese otro video, sí? Eh, no Ya, saquémoslo, listo, alcanzamos, tenemos tiempo Hay que comunicarle, por favor ¿Quién lo hace? El pitufo gruñón, ¿quién es? Lamentablemente esta televisión no sirve Hay que sacarlo, se saca y es otro reglado ¿Estamos? ¿De acuerdo? Sí, pero que eso significa que se va, se va Y no Obvio, obvio Sí, aquí no, no No podemos involucrarnos en sentimientos Que los chicos estamos hablando de talento Pero es que tienes que pensar también Que él es el más responsable de todo Fíjate, acuérdate El primero que llega Pero no hay argumento, Rodrigo Pero es que estoy buscando otro lado ¿Cómo? Lo estoy viendo por otro lado No hay argumento A mí me falta alguien Yo con el dolor de mi alma Hay que cortar por lo sano O sea, si no sirve, no sirve Nada más que ser El venezolano se va y es otro reglado Pero a mí me falta alguien Que lo estoy pidiendo hace, ¿cuánto? ¿Dos meses? Necesito un asistente No alcanzo Rodrigo, ¿cuántas veces te he dicho? No te involucres con los chicos No te involucres sentimientos Ni hacer, esto es complicado Sí, no, se trata de eso Se trata de que estoy viendo El potencial del cabrón ¿Pero qué potencial? ¿Bailarín no? No, necesito un asistente Ah Esa parte que se lo estoy pidiendo Entra por bailarín Y ahora que hago como asistente ¿Cómo? Oye, pero Los mejores Han empezado abajo Ya, bueno Bueno Tú necesitas Hace rato que me estés pidiendo Tiene responsabilidad Tiene todo eso Mira, yo sé que hace rato Que tú me pides El asistente Ya, si tú querís Juégatela Pero tú tienes claro Que si algún error Cae bajo tus ojos La responsabilidad ¿Estamos claros? Estamos claros Manezcalo cortito Déjalo ahí Porque si le gusta la tele A lo mejor algún día Aprende a bailar A lo mejor ¿Quién sabe? Si el cabrón tiene Tiene algo Tiene personalidad Capaz que sea El primer asistente bailarín Dijo yo así El venezolano Asistente bailarín Salud por eso Ya, ya Déjalo nomás Sí Pero como asistente Nomás Asistente Eres mi ilusión Mi primer amor Tú tienes mi atención En mi corazón Nace la pasión Al ritmo del amor Estar contigo Guau Boilar contigo Guau Al ritmo del amor No, cuando me salió Tenís que interrumpirlo de nuevo Déjame Oye ¿Por qué cantas Guille de música en el estacionamiento? Ah, no Son estos chicos Los cantantes Que Miguel Ángel Les pidió Que hicieran un videoclip Y los tan grandes Ahí en el estacionamiento Desde el Gino Bella Es necesario que prenda mi fuego Al ritmo del amor Tú eres la que me lleva a un mundo más allá Donde puedo volar, donde hay felicidad Donde no existe la maldad que pueda condenar Nuestro amor perfecto y sin igual Un beso eterno, un beso tierno Que me lleva al cielo y me traiga de regreso Un beso eterno, un beso tierno Que me lleva al cielo y me traiga de regreso Estar contigo, bailar contigo Al ritmo del amor Estar contigo, bailar contigo Al ritmo del amor Si tú me quieres y yo te quiero Es necesario que prenda mi fuego Al ritmo del amor Si tú me quieres y yo te quiero Es necesario que prenda mi fuego Al ritmo del amor Yo quiero que tú quieras soñar Juntito hasta que salga el sol Bailando juntos Bailando juntos Mi nena Vamos a perder el control Tú quieres y yo quiero Vamos a perder el control Bien pegaditos mi nena Voy a darte todo mi amor Tú quieres y yo quiero Vamos a perder el control Bien pegaditos mi nena Voy a darte todo mi amor Besar contigo, bailar contigo Al ritmo del amor Yo necesito en tu momento un asistente ¿Te parece? Alguien que me ayude Alguien que quitaré Algunas cosas que yo necesito Pero igual estaría en cámara No, detrás de cámara Nosotros pasamos y ola totalmente Nosotros no nos ve nadie Nosotros no nos mira nadie Pasamos por la calle Mientras otro firmó al autógrafo Nosotros usamos Bueno Pero igual estaría acá con Sí, o sea Te pudiste proyectar Hay muchas cosas que hacer Muchas cosas que aprender Y quien dice más adelante No sé, cualquier cosa puede Ya No te puedo ofrecer otra cosa Que eres un chico que es forzado Que eres empeñoso Que eres trabajador Porque te he visto Pero serías jefe No, jefe no Yo soy el jefe Y sobre mí está Miguel Ángel Que es el productor general Tú eres mi asistente Tú me asistes No creo que sea muy complicado ¿Te parece? Sí, porque igual he estado muy triste Todos estos días que me sacaron de acá Igual quiero estar acá Sí, si te habiste de aquí Amigo Ya Mejoré la cara Ya Hecho Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Hola chicos, salió super bueno en el salio, bastante mejor. Un aplauso para todos. 1, 2, 3... ¡Busquen la estrella! ¡Vamos amigos! ¿No te había ido? Oigan, es que les tengo una noticia. A partir de hoy me nombraron el asistente del productor Don Rodrigo. Y así que... A partir de hoy tienen que también hacerme caso. Cuando no esté Don Rodrigo estoy yo. Y bueno, eso ya saben. Cuando no esté Don Rodrigo estoy yo, ahora soy el vice-productor de ustedes. Y Mati, necesito que 10 minutos le lleves el café y 4 empanadas a Don Miguel. O si no, si no estaba en Miguel, con Don Miguel Ángel, el productor. Estoy yo en la oficina al lado. Y si tienes el lavado, Don Miguel. ¿Y a él y la plata? Resuelve. O dile en la cafetería que lo ponga a la cuenta o a la cuenta de Don Miguel. Está lo mismo. Tú resuélve que yo casi. ¿Estás seguro? Sí. Me tengo que ir, estoy apurado. Ya. Hola mamita, ¿cómo estás? Súper, la verdad, un poquito cansado por el día que tú sabes que son 6 horas, pero no, todo bien El Raúl me fue a buscar, sí Sí mamá, de hecho él se va a quedar hoy día conmigo No te preocupes por el tema del alojamiento, si el dueño de la productora me facilitó un departamento Donde voy a poder dejar mis cosas, cocinar, sí Me sentí increíble, súper súper bien De hecho, me han acogido bien, el grupo que me tocó es súper grato, son simpáticos los niños De hecho, estoy súper contento, imagínate, hay un profesor que está en silla de rueda Y así me doy cuenta de que todos tienen la posibilidad de integrarse, que todos tienen una capacidad especial Sí, aquí no hay nadie distinto, lo que importa es el talento Sí mamá Ya un besito, mándale salud a todos por allá, ¿cómo me voy a cuidar? Sí, a representar a Tommy, te amo ¡Más que es tan guapa, tan bonita, tiene una cara de princesita! ¡Mi bambocito, de carne y hueso! Pa' que se derrite, a darme una gracia Increíblemente, yo creo que los chicos Erías valientes, no sé si me explico Independiente, qué gusto tenerte Delante del mundo, que de la mente Que yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo voy a cambiar? Todo lo que siento, todo lo que verás Esa es lo que expreso con mi, ay, ay, ay Igual voy, ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo voy a cambiar? Todo lo que siento, todo lo que verás Esa es lo que expreso con mi, ay, ay, ay ¡Felicidad! Si no te quisiera, ¿cómo voy a cambiar? Cuando yo te quiero, ¿cómo voy a cambiar? Esa es lo que yo no viviré, no lie You're the only one you want for me Tú eres el que se derrite, a mí me la sé El que me pone a gozar El que me prende con la luz Y cuando yo no tengo a bailar El que tiene mi corazón, me enamoró Yo no soy, 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 soy Tú, baby, just you Y ay, 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 ay Cuando vuelve a lograr tus alas la piel Esa es una buena no la No soy, 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 soy Ay, 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 ay La tres conciencia, la comida Y va a ser, la marca Felicidad Esa es lo que es más de su gloria Ay, 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 ay Tú tienes la magia, la sabiduría, tienes la práctica y la teoría Yo soy el antiguo, tú eres la mía, yo quiero aparte sin hipocresía Quiero hasta un mundo que yo no conocía, brindarte mi amor por la noche y por el día Yo quiero llegar al cine, brindarte un helado, yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado Ay, 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 si no te quisiera, no voy a cantar Todo lo que siento, todo lo que verás, es algo que esfuerzo conmigo Ay, 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 mi madre voy Ay, 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 si no te quisiera, no voy a cantar Todo lo que siento, todo lo que verás, es algo que esfuerzo conmigo Yo acá en el casino donde comen los jefes Comiendo las empanitas del Mati Ya me comí una, pero cada vez pase para otra Esto de ser asistente va a sacarme buenos dividendos Claro que sí Hola Gabo, aprovechando los beneficios del casino y la producción La verdad, la verdad, algo así ¿Cómo es eso? No te entiendo Es que para demostrarle que su mejor decisión fue ponerme como su asistente Les fui a comprar unas empanaditas, mire Mmm, de pino Parece que no estamos entendiendo Sí jefe, y eso que no he probado las empanadas venezolanas Que son mucho más ricas Jefe, lo que pasa es que yo quiero ser un orgullo para usted Que usted se sienta orgulloso de mi trabajo Mmm, bueno Y a todo esto, ¿organizaste lo que te pedí? El tema de los videoclips allá abajo en el estacionamiento Pero por supuesto jefe Sí, mire, en la mañana se grabó el video del Gino en el estacionamiento Y ahora estamos grabando el Sebas con el RJ El video ahora mismo en el estacionamiento Usted tranquilo que yo me encargo, ¿ya? Buena, me gustó Oye, y a propósito, ¿cuánto te debo por las empanaditas? Ni siquiera lo vuelvo a repetir ¿Cómo se le ocurre jefe? Eso es un regalo mío para usted Nada que ver, usted no me debe nada, ¿ya? ¿En serio? ¿Te pasaste gracias? Empanaditas de regalo Cafecito Bien atendido Me está gustando este asistente Y Miguel Ángel pensaba que no iba a resultar Ja, empanaditas de regalo Si supiera de dónde lo saqué Gracias Mati Punto para Gabo Y no hay más Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Aquí guitareando un rato? ¿Está bien? Sí, está bien Bro, bro Cuando luches Ja, 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 ja Oye, tengo una noticia ¿Qué pasa? Más rato Vamos a hablar un temita ¿Ya? Así que Ahora Vine para acá para hacer unos incerts, ¿cachai? Ustedes tocan aquí los tres Porque van a salir los tres más rato Entonces Ya, pues Si Tómate uno Lo que sea, pucha Lo que sea, lo que sea Yo me iré por aquí y por allá haciendo unas temitas ¿Te sirve improvisado? Sí, dale, vamos ¿Ya? ¿Provisamos? Sí, esa que hiero Sí, sí Sin bandera Sin bandera Vale, bacán la roja Dale, vamos Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me lleve el cuerpo No ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que soy loco Y es verdad un poco No puedo aceptar Pero si no te explico Lo que siento de Pero no vas a entender Cuando me veas llorar Nunca Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto ya me entendí Mientras ella La vida me dijo en gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se va de pronto En forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez Tú puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez Tú puedas entender Si no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que lloro Que lloro Que lloro Que lloro Que lloro Ouuu Que lloro ¡Qué lloro! Cada día más seco Cada día más seco ¡Hoy es súper! ¡Me gustó ser! Así que ya sabéis Después de almuerzo Que se vayan a comprar algo Después ensayamos antes Y después... ¿Ya? Andad ahí atentos Estamos en el rincón de nosotros Nos vamos a quedar un rato guitareando en el rincón A ver los ojitos, mira Ya, oye, tírate otra, pues, improvisemos El dueño y la productora me facilitó este departamento Bien bonito y todo Y yo lo tengo todo desordenado en un día Está ahí pasando Y eso lo tengo tan desordenado Lo voy a lograr, departamento yo lo voy a ordenar Lo voy a lograr, departamento yo lo voy a ordenar Y dice Lo voy a ordenar, departamento yo lo voy a ordenar Yo lo voy a ordenar Lo voy a ordenar, departamento yo lo voy a ordenar ¿Sabes qué está súper? ¿Sabes qué te ha abrigado ese ritmo? Oye, y si creamos la canción No, escribe la locura Es toda una locura Es toda una locura Es la tío de mi corazón Pero es toda una locura Pero me tinca Lleno como estáis Hoy estamos creando una canción con el Mickey Junior Y llamo una parte de la canción Para que te sumes con nosotros Y voy a responder así que grabemos el pedacito Grabemos eso, grabemos lo que llevamos Yo Creo en mis sueños El latido de mi corazón Es toda una locura Pero me tinca si te tinca esta canción ¡Pirro! ¿Qué era esa canción? ¡Buena! ¡Gradua, dada, dada, dada! Yo quiero ser más Tu corazón conquistado Quiero sentirme libre Y poder despegarme Escucha Gino, 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 estás sonando, estás sonando Gino Oye, te cuento, Mickey Jr. está dormido ahí a mi lado y despertó sonámbulo y empezó a componer la canción Y la cantó y me acuerdo, lo grabé y decía así Yo quiero ser más, tu corazón siempre está, quiero sentirte despejar Pero lo grabé, lo tengo acá, así que, no sé, esto está súper loco, en serio Déjame, pon, me voy a dar un Yo quiero ser más, tu corazón conquistar Yo quiero ser libre, poder despegar Yo quiero ser más, yo quiero ser más, yo quiero ser libre y una estrella alcanzar Levántate y no te quedes quieta, dale, dale, ve a cumplir tu meta Vuela hasta el cielo como una cometa, llena de ilusiones, todo se concreta Dale, dale, ya camina, que no pase ni un segundo, que no hay nada imposible dentro de este mundo Que no de perseverancia, que te marque bien la vida, que no pare cada día y la semana se aproxima Yo quiero ser más, yo quiero ser más, tu corazón conquistar Yo quiero ser libre y poder despegar